El 25 de mayo del año 97 El sitio, la fuente, el valle, recuerdos de la paz siempre, recuerdos de la paz siempre Salieron desafiados los baratos y zaneros Al sitio, la fuente, el valle, los tres baratos murieron Los tres baratos murieron Salieron cinco partes y comienza la pelea A tiros y a puñaladas como en ataque de guerra Es el que llaman ver vacío a disparando dos tíos Si al pobre de Francisquillo lo ha dejado a Don Tetido Cuando Benito cayó en aquella regla Entonces dice que el vacío ya la pelotera es nuestra Ya la pelotera es nuestra A Benito lo acometen con dos puñales a un tiempo Y entonces pensaba Ahora sí que seré muerto Ahora sí que seré muerto Ha cogido los puñales, los sujeta con sus manos ¿Dónde están los mis hermanos? ¿Dónde están los mis hermanos? En esto ha llegado Juan, el hermano de Benito A tirando puñaladas sin tener temor ni a Cristo Sin tener temor ni a Cristo Y Juan le dice a Benito Levantate de ese suelo Que cinco baratos son Y no hay que tenerles miedo Y no hay que tenerles miedo Y a Francisco le decía Que nadie se acobarde Que el rumbo de los baratos Aquí quedará esta tarde Aquí quedará esta tarde La pobre, la Marcelina Que valor le daría a Dios Que vio morir al mar Y novia su padre socorrió Y a su padre socorrió Mozos de bandera Casa vergüenzas poniadas Que supisteis la cuestión No la fuisteis pa' acordar No la fuisteis pa' acordar Los cogieron los civiles Los llevaron a seguir Y en el medio del camino Los hombres los conocieron Los hombres los conocieron Vosotros sois los tableros Ventados por todo el mundo Como sea lo que dicen No lleven miedo ninguno No lleven miedo ninguno Los metieron en la cárcel Empezaron a cantar Y en el cántico decían Que Dios los perdonará Que Dios los perdonará ¡Aplausos! Tengo la molinera Porque el molinero Y como estaba allá Porque se había marchado a otro lugar Dale a el dono Panavera Dale a el dono Con largo y conzal Tiene al pan, panadera, tiene al pan que se te quema. Le atrapa el pernidero la panadera, echando en los pedazos la lima buena. Y los mueve con garbón para apartar. Le atrapa el pernidero la panadera, echando en los pedazos la lima buena. Le atrapa el pernidero la panadera, echando en los pedazos la lima buena. Le atrapa el pernidero la panadera, echando en los pedazos la lima buena. Le atrapa el pernidero la panadera, echando en los pedazos la lima buena. El pernidero la panadera, echando en los pedazos la lima buena. Entonces, con mucho cariño, se la dedicamos a Isabel Garzón, aquí presente, con noventa y tantos años. Ha venido a ver el concierto y espero que no hayas traído tomate. La hemos hecho en Ajechao, un ritmo, primo hermano del charro. Y bueno, te garantizo que con el tiempo irá cogiendo su sentido y te irá gustando un poco más. Para todos vosotros y en especial para Isabel, el desafío 2, el segundo partido que se celebró en La Moralita. Gracias. La mora de 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 la Yo no vuelvo a fumar más, que los de la moralidad, los jugos de reventar. Yo no vuelvo a fumar más, que los de la moralidad, los de la moralidad, los de la moralidad, los de la moralidad, los de la moralidad. Yo no vuelvo a fumar más, que los de la moralidad, los de la moralidad, los de la moralidad. Pero que descuentes siete, que perdieron en mi gloria. Yo no vuelvo a fumar más, que los de la moralidad. Yo no vuelvo a fumar más, que los de la moralidad, los de la moralidad, los de la moralidad, los de la moralidad, los de la moralidad. Yo no vuelvo a fumar más, que los de la moralidad, los de la moralidad. Yo no vuelvo a fumar más, que los de la moralidad, los de la moralidad. Yo no vuelvo a fumar más, que los de la moralidad, los de la moralidad, los de la moralidad, los de la moralidad. Yo no vuelvo a fumar más, que los de la moralidad, los de la moralidad, los de la moralidad. Yo no vuelvo a fumar más, que los de la moralidad, los de la moralidad, los de la moralidad, los de la moralidad, los de la moralidad. Yo no vuelvo a fumar más, que los de la moralidad, los de la moralidad. Y aquí a mi derecha, la tuvieron que traer de Irún, mitad de Irún, mitad de Martiago, toca Pandero Cuadrado, Almirez, Pandereta, instrumento de percusión y a la voz de Martiago y de Irún, Aguchane Aloso. Muchas gracias. A su derecha, a la cortinilla, un instrumento muy importante en este grupo, la entrada y salida de las melodías. Al cajón rumbero, que lo tiene que apartar, porque si no vibra y estopea el sonido. A la pandereta y a la voz de Sobradillo, a Isabel Martín. Muchas gracias. A la derecha del todo, con su guitarra acústica, con un instrumento que no veis, que toca con el pie, que es un bombo electrónico, de Baño Bárez, Antonio García. Nuestro cifo discontinuo, como dirían en las empresas, es un cifo discontinuo. Hoy ha podido tocar, pero trabaja en Burgos y cuando puede, viene y toca con nosotros el bajo eléctrico. Y se llama Arturo Rueda, y es de Doninos Peredezma. ¿Qué voy a deciros de él? Que no sepáis. Hace unos días, Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, con un cohete en forma de supositorio. Un día, ¿qué estuvo? Cinco minutos ahí. Este hombre ha estado en órbita toda su vida. Como su propio nombre indica, procede de Saturno. De allí vino a parar a Santi Espíritus. Toca todo lo que veis, todas las percusiones que veis, la sartén, las castañuelas, el darbuca, el buzuki, bandero cuadrado, a los chascarrillos de Santi Espíritus, Nino Rodríguez. Evidentemente, a él no os lo voy a presentar, porque ¿quién no lo conoce aquí? Habéis visto que toca todo tipo de flautas y algunas que no le dejamos. Tiene un abuelo que ha nacido en 10 o 12 pueblos a la vez. José Ángel Mateos, de Villabeja de Yertes. Esta noche ha llovido, mañana hay barro. Esta noche ha llovido, mañana hay barro. La 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 noche ha llovido, mañana hay barro. de flores, porque si no te quita el ramo de flores, llamaré a la justicia que te aprisione con las cadenas de mis amores. Dicen que los pastores vuelen a cebo, dicen que los pastores vuelen a cebo. Más tortillas mi novio y huele a romero, quítate niña de ese balcón, porque si no te quita el ramo de flores, porque si no te quita el ramo de flores, llamaré a la justicia que te aprisione con las cadenas de mis amores. Dicen que las pastoras guardan ovejas, dicen que las pastoras guardan ovejas. Dicen que los pastores vuelen a cebo, quítate niña de ese balcón, porque si no te quita el ramo de flores, llamaré a la justicia que te aprisione con las cadenas de mis amores. Música ¡Gracias! 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 El froncón de Mapuche, sí, sí, de piedra te has tepillado, sí, sí. Mini ciudad de deportes, sí, sí, es lo que hiciste la verdad, sí, sí. Lo más bonito es el nombre, sí, sí, lo mismo que va de Vegas, sí, sí. Aunque no esté bien que lo diga yo, he sido y seré un buen retidor. No me grifiquen y por lo que hice mal, que ya vendrá otro que bueno me harán. Promesas electorales, sí, sí, de no subirnos en agua, sí, sí. Nos hito, murió el alcalde, sí, sí, y puso al doble las tasas, sí, sí. Por esto no pasa nada, sí, sí, de ti nos preocupa este, sí, sí. Si no nos llega a parar, sí, sí, pues deberemos tirar el sí, sí. Aunque no esté bien que lo diga yo, he sido y seré un buen retidor. No me critiquen y por lo que hice mal, que ya vendrá otro que bueno me harán. Promesa de todo falsa, sí, sí, la que permaneco al pueblo, sí, sí. De devolvernos las tasas, sí, sí, por eso del cementerio, sí, sí. Sentado ya en la poltrona, sí, sí, mandando el ayuntamiento, sí, sí. Se nos quedó con las perras, sí, sí, y se cayó como muerto, sí, sí. Aunque no esté bien que lo diga yo, he sido y seré un buen retidor. No me critiquen y por lo que hice mal, que ya vendrá otro que bueno me harán. Alcaldes de aquellos tiempos, sí, sí, aquí termina el calvario, sí, sí. Si damos otro confierno, sí, sí, le toca a los secretarios, sí, sí. A Luisa no lamentamos, sí, sí, te lleva muy poco tiempo, sí, sí. A ver por dónde nos sale, sí, sí, si al fin con poco algún freno, sí, sí. Aunque no esté bien que lo diga yo, he sido y seré un buen retidor. No me critiquéis por lo que hice mal, que ya vendrá otro que bueno me harán. No me critiquéis por lo que hice mal, que ya vendrá otro que hice mal, que ya vendrá otro que hice mal. No me critiquéis por lo que hice mal, que ya vendrá otro que hice mal.